Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Fada David. Les dejo mi comentario. La ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, viajó a San Antonio, Texas, para vacunarse contra el COVID-19. Viajaron en un jet privado. Nada de austeridad. Viajaron a San Antonio, Texas, para vacunarse la ministra Yasmín Esquivel Mosa y su marido, José María Río, así como el ministro Alberto Pérez Dayán, quien viajó en otro momento. Son los primeros altos servidores públicos que, se sabe, han viajado a los Estados Unidos con dicho fin, el turismo de vacunas. Para hacerlo, obtuvo una matrícula consular, un documento que se otorga a residentes mexicanos en el extranjero y es muy preciado para los migrantes e indocumentados. Rubén Minuti, en su calidad de cónsula en San Antonio, Texas, fue quien expidió la matrícula consular el primero de febrero pasado. Para obtenerla, hay que pagar 33 dólares y acreditar la residencia en los Estados Unidos. A esto se le llama tráfico de influencias, lo que según AMLO ya no existe en la Cuarta Transformación. Pues con esto vemos que el consentido, Rehobo y su esposa, la ministra, pues violaron las leyes y la supuesta honestidad de la Cuarta Transformación. No es un asunto menor que dos ministros encargados en México se apliquen e interpreten correctamente a la Constitución, estén dispuestos a violar las normas establecidas en otros países. Ninguno cumple con los requisitos establecidos por las autoridades de Texas. Se aplicaron la vacuna pese a no contar con los requisitos de la edad para vacunarse. Violaron también las leyes estadounidenses. El turismo de vacunas deja claro que en México no hay vacunas y hay un pésimo manejo de la pandemia. Y su propia gente, de López Obrador, no confía en el sistema de salud y en su cambio que prometió. Porque de ser así, la ministra de vacunas no hubiera violentado las leyes mexicanas y norteamericanas para vacunarse. Así, la hipocresía de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo a su atención directa, arroba fadoadavid.com, Twitter fadoadavid, mi página www.fadoadavid.com y mi canal de YouTube fadoadavid. Hasta luego.